Fue el primer acusado por la familia. Todos en el country le temían. Pero durante 20 años, nadie encontró pruebas. Ahora sí, el fiscal pidió perpetua. Su abogada, en vivo, lo defiende en Telefe Noticias. Pitutos y cartas de póker en la recta final del juicio contra Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce. Con naipes como símbolos, el fiscal pidió que sea condenado a perpetua. Cuando dije recién que Nicolás Pachelo desde el día uno mostró las cartas, fue el primero que, como dije en estos alegatos, sentó el horario de muerte. El pez por la boca muere. Desde el minuto uno, supo con precisión y dijo, mostrando las cartas, el horario en que había matado a María Marta García Belsunce. Señores jueces, póker de haces, el juego ha terminado. Como representantes del Estado, de la sociedad y de las víctimas, exigimos que se condene a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de prisión perfectua, accesorias legales y costas del proceso. Las tres conclusiones del juicio contra Nicolás Pachelo que tendrá el veredicto el 2 de diciembre. Mauro Zeta con los detalles. Si uno se basa en la acusación fiscal, quedan al menos tres conclusiones para sacar del juicio que se le hizo a Nicolás Pachelo como posible autor del femicidio de María Marta. Primera de las conclusiones del equipo de fiscales, la data de muerte lo complica. ¿Por qué? Porque al modificarse la data de muerte de María Marta posicionándola a las 18.30, a esa hora Pachelo estaba en el carmel. Eso dicen los fiscales. Esa data de muerte lo posiciona adentro del barrio privado. A las 19, como era antes, lo tenías afuera. Ahora lo tenés adentro. Primera conclusión que dan los fiscales en este juicio. La segunda, cuando Pachelo va a una estación de servicio cercana el día del hecho y se refiere a la muerte de María Marta como un homicidio cuando nadie sabía que la habían matado. Es más, durante seis meses se habló de un accidente doméstico. Eso también lo complicaría de acuerdo a la interpretación de los fiscales. Y por último, el modus operandi, la forma de actuar de Nicolás Pachelo. Él mismo confiesa que robó en dos barrios privados con la modalidad de robar casas. ¿De qué manera? Siempre igual. En un caso muy particular, muy parecido al crimen de María Marta, encapuchado, buscando una caja de seguridad adentro de una casa. En esa oportunidad, no mató a la víctima. Estas son las conclusiones de la acusación fiscal. La defensa dice, meras especulaciones, vuelven a hablar de la teoría de Carrascoza y su familia, que es un caso cerrado, que nunca más se lo puede juzgar porque es inocente y la clave estará el 2 de diciembre, el día del veredicto. O es una de las hipótesis planteadas por los fiscales que tiene una única pena de perpetua o es la absolución. Si es la absolución, la pregunta es, 20 años después, ¿se sabrá quién la mató? Tal vez, si lo absuelven, nunca. Y para condenarlo, tiene que ser con pruebas. 20 años del crimen de María Marta García Belsunce. La pregunta es para todos, ¿será la hora de la justicia? Ya viste la acusación, ahora hablemos de la defensa. Claro, y estamos con Raquel Pérez Iglesias, la abogada de Nicolás Pachelo. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, Cristina y Rodolfo y Mauro. Gracias a ustedes. Bueno, primero la pregunta, ¿qué le pareció este alegato del fiscal y qué responde usted? Pachelo es inocente, Pachelo es un perejil, ¿qué puede decir usted? Sí, sí, Cristina, es una buena definición, la verdad. La hora de la justicia sería realmente que los jueces dictaran la absolución de Nicolás, porque realmente Nicolás ha estado siendo juzgado desde hace 20 años, esa es la realidad. por un señalamiento que hizo la familia y concretamente en pos de la defensa de Carrascosa como una estrategia de defensa, se señaló a Nicolás como un posible autor, pero las pruebas que se juntaron allí fueron exprofeso como una estrategia de defensa para, lícitamente, ¿no es cierto?, para intentar defenderlo a Carrascosa. Pero lo cierto es que Nicolás nunca estuvo en esa casa, Nicolás no es el autor de este hecho, Nicolás fue el primero en ofrecerse para hacerse extracción de ADN, no solamente de sangre y de huellas digitales, sino de todo lo que supone que si él hubiera estado en ese domicilio, las huellas, el intercambio que se produce de una u otra manera, podría haber quedado expuesto si acaso hubiera sido el autor. Doctora, yo pensaba, el cambio de horario del deceso lo pone a su defendido en el lugar, en el horario y en el momento, luego los antecedentes, su modalidad de robo, ahora, lo de la estación de servicio sigo sin entenderlo, ¿cómo se explica o no lo cree, cree que es un testimonio armado? Cuando él dice, ¿se sabe algo de la mujer asesinada o que la mataron? Y hasta ahí era un accidente, ¿no? Concretamente, claro, Rodolfo, el tema es que está acreditado que por las antenas de teléfono que abre el celular de Nicolás esa mañana, que él abre una antena 2.15 que está instalada en el centro industrial de Pilar y que cubre el Carmel, pero no cubre la estación de servicio. Y él recién a las 14 horas se va de Carmel. De hecho, tampoco está registrada ninguna salida de Carmel ni ningún regreso de Carmel antes de las 14 horas. Y el mozo está diciendo que esto habría sido a las 6 de la mañana, horario en que Nicolás jamás se despierta. Y por otro lado, él tenía como hábito chequear los mensajes con el asterisco 6363 que se usaba en esa época. Y eso sucede a las 8 de la mañana. Es decir, está claro, él lo tenía como un hábito apenas se despertaba antes de bajar a desayunar. Y a su vez, estaba la empleada doméstica que declaró en aquella época y que explicó que realmente a las 9 y media de la mañana recién él bajó a desayunar. No antes. Así que sabemos que... Yo no digo que el mozo en cuestión, no voy a mencionar su nombre para no estigmatizarlo tampoco. No digo que mienta. Pero sí que 40 días después le preguntan y hace una composición de lugar cómo de qué manera él puede asegurar cuando no había sido un episodio para tomar en cuenta porque no había sido en ese momento. Era una persona que murió y nada más. Que 40 días después venga a decir sí, esa mañana justo fue que vino. Realmente, creo que ni nosotros, a lo mejor con cierta preparación, tenemos el poder de vocación que se adjudica este hombre. Así que yo no digo que mienta de mala fe. Doctora, ¿cómo explica usted que Pachelo haya estado en el lugar del crimen a la hora del crimen? Es que no estuvo en el lugar del crimen. Él es vecino de Carmel, vivía en Carmel en esos años y entonces estaba dentro de Carmel porque él vivía allí en ese barrio, pero no estuvo en la casa de la familia Carrascosa menos que menos y realmente los chicos que lo ven correr si es que a eso se refiere, en realidad él está yendo camino hacia el estacionamiento a buscar el auto de su mujer que se había ido a un recital de Diego Torres y que está acreditado todo eso y como la señora había salido con un bebé de un mes y con su chiquito de dos años más los bolsos y demás, deja el auto en la puerta de Carmel en el estacionamiento y Nicolás para volver a las seis y media siete de la tarde para Buenos Aires va a buscar ese auto desde su casa trotando mientras había quedado su hijo Felipe de siete años en su casa de modo tal que es un trote que hace en tres minutos y en tres minutos regresa con el auto el siena colorado de la mujer mientras había dejado a su hijo solito no más que cinco minutos ahí es donde estos chicos lo cruzan y lo ven pero esto es a 150 metros de la casa de María Marta no es que nadie lo haya visto ingresando a la casa de María Marta y mucho menos él ha estado ahí porque jamás estuvo bien doctora Raquel Pérez Iglesias abogada de Nicolás Pachelo gracias por su tiempo con Telefe Noticias hasta el 2 de diciembre hasta el 2 de diciembre donde sabremos que define la justicia le mandamos un gran abrazo muchas gracias gracias a ustedes gracias doctora